No soy perfecto, nada de intento, busco un camino que se una al tuyo, pa' seguir juntos el resto. Mejor si no es recto y que haya afecto, dame la mano y si hay un bache arreglamos el defecto. Hay quien se ahoga de tanto sudar, hay quien se ahoga de tanto llorar, hay quien se ahoga en un río sin agua, un espejismo luego es nada sin mentir. ¡Mentiras! Muchos defectos, cambian intento, busco una senda que se comprenda, un recorrido descubierto de buenos momentos y nuevos vientos, que se lleven ese dolor a sufrimientos y nos traigan aromas contentos. Hay quien se ahoga de tanto reír, hay quien se ahoga de tanto tragar, hay quien se ahoga con sangre inocente, solucionando su cuenta pendiente. Sí, repito, sí. Camino abierto, ancho incorrecto, baches curvas, altas cuestas y bajas, llanos cortes y defectos. Y como siempre, vivir por el intento de buscar camino abierto.